La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Puñol formalizó en su asamblea anual el relevo en la presidencia de este colectivo. Tras nueve años en el cargo, el veterano Reinaldo Blasco se marcha, dejando en manos de Ángel Ramiro el cargo de presidente. Este era el momento en el que se formalizó la presentación de la candidatura. Ahora lo que se tiene que pedir a la Junta, si alguien quiere entrar a la Junta Directiva, se ha decidido a la asamblea, si alguien quiere entrar a la Junta Directiva, estamos dispuestos para que entren aquí a ayudarnos. O si alguien quiere ser exactamente presidente o miembro de la Junta, te lo dejo. Dos. Ángel Ramiro se ha mostrado partidario de escuchar todas las opiniones, así como de recoger las sugerencias que hagan mejorar a esta asociación compuesta por 722 socios. En materia económica, el tesorero planteó a la asamblea la subida de dos euros en la cuota anual, una propuesta que fue aprobada por amplia mayoría. Con esta asamblea se inicia una nueva etapa en la que se hace necesario apretarse el cinturón. Gracias. 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 Gracias.